En la década de 1949, en la población del Roble, Los Guayos, Estado Carabobo, Venezuela, aparece un grano de sal con el rostro de nuestro Señor Jesucristo, actualmente conocido como el Santo Cristo Milagroso de Sal, aparecido en el Roble. ¿Deseas ver este o otro de nuestros contenidos? Ya disponible en nuestro canal de YouTube.